¡Dales Humanas! ¡Come on! Soy el hombre sin brazos del cielo Soy capaz de fumar con los pies Cada noche la gente me aplaude más Pero yo me quisiera morir Con los pies le disparo puñales Y a una chica que baila ante mí Todo el mundo se trata con emoción Pero yo me quisiera morir Yo perdí mis brazos Y perdí su amor Me quiero morir 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 Eres tú la más fea del rito Miradado lindaba este monstruo Un secreto guardaba tu corazón Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Yo contaba con mis brazos Sin monstruo podía vivir Y todo el cariño que todo el cariño Y todo el cariño tenga de ti Me quiero morir Me quiero morir Con mis brazos Y todo el cariño que todo el cariño Me quiero morir ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir!